El ministro de Salud de Chile, Enrique París, observó la evolución de las cifras de la pandemia de la COVID-19 en el país sudamericano con entusiasmo, que muestran que la positividad de los exámenes PCR ha caído al 19% promedio en los últimos siete días. Y hoy día, afortunadamente, gracias al esfuerzo de la población y de los agentes sanitarios, hemos llegado a un 19% de positividad en exámenes de PCR, reacción de polimerasa en cadena para detectar el virus, lo cual es bueno para el país, para la salud de nuestros habitantes y también para la vida de nuestros habitantes. El Ministerio de Salud ha reforzado su plan de trazabilidad para poder llegar a los sectores más pobres, incorporando el testeo a domicilio, las residencias sanitarias y contratando a miles de trabajadores para poder rastrear a posibles infectados y sus contactos estrechos. Por otra parte, el Consejo Asesor COVID-19 definió la semana anterior los criterios que se deben cumplir para poder evaluar un desconfinamiento gradual en las regiones de Chile, lo cual se realizaría en fases, aunque no existe aún una fecha estipulada. Seguiremos trabajando, sin embargo, porque esto no significa que vamos a bajar los brazos. Seguiremos trabajando y seguiremos siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos en Pandemia, del Ministerio de Salud y de otras instituciones que quieran aportar cuando sea necesario avanzar en la estrategia que nos hemos fijado como gobierno. De acuerdo con los especialistas, se debe tener en cuenta la situación epidemiológica comunal y regional, la capacidad de detección de casos, la efectividad del seguimiento de casos y los recursos hospitalarios de cada localidad. Entre las recomendaciones, se plantea el retornar al confinamiento si los nuevos casos se duplican cada tres a siete días, lo que además obliga a contar con un acceso oportuno a las pruebas o si se registra una sobrecarga de la red hospitalaria. A la fecha, Chile registra más de 298.000 casos de la COVID-19, que ha causado la muerte de más de 6.300 personas en su territorio. Con información de la Oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.